Ponerle el naio encima, envolverlo. Hasta las señores ríen, mira. Si le dan paja. Si le dan paja. Ahí para ir a todos los pedazos libidos. Si, yo también. Yo no me abrijo. Calzones. La llena. La llena. ¿Aquí saben estar? No, vamos a ir a buscar los demás. No vamos. Vamos, porque... No, no hay de los llenos. Ah, pues vamos. A dónde están los demás. Ah, pues démosle. Vamos allá. La yuca me va a estar. Ah, la yuca le falta, Lulo. ¿A dónde le va a ir a comprar, Lulo? A ver, a dónde le va a ir. Lulo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Chilate. Ah, chilate. Va a llevar su toque especial. A ti. Ahora sí, ¿dónde está? Ah, aquí está Julio, aquí está el Saúlito también. Ah, quien ando buscando muchos apés. ¿Y qué se ha hecho, apés? Ah, él anda allá al centro. Ah, sí, no vamos a ir allá. ¿Al centro? Bien. Dale, vamos a comprar algo, dale. Dale, dale. Pero, ajá, pero... No sé si está aquí. ¿A qué van a andar ustedes? Sí, aquí van a andar. Cuando ir al molino a moler arroz, mirá. Ah, arroz. Sí. Arroz molito. ¿Qué es lo que te tocamos? Empanada. Venden así, pues, arroz. Ah, no sabía. No lo muele. Vaya. No voy a moler. O sea, es cierto. No, no, no. Vamos a ver cómo compran los hombres. Mira, les estaba diciendo a veces que hay un sopa con esto. Ah, sí, es cierto. Si vos podés hacer sopa, pa. Cierto. Sí, porque me acuerdo una vez de que... Ay, cuando fue de la pupusa, creo yo, no me acuerdo de qué era, de que Armando hizo un pollo. Y te acordás que vos que en los huesos todo sangriento sacaste una buena sopita. Bien rica. Mirá, está. De como Armando hizo bien la comida. Ajá, o sea, es que fue, no me acuerdo, cupuzas de pollo, creo que fue, no me acuerdo qué es lo que había hecho él, va. Entonces vino y desmenuzó un pollo y le quedó así como sangroso del hueso, va. Entonces él iba a desperdiciar todo eso, va. Entonces vino y este el coco agarró los huesos y empezó a hacer un gran sopón riquísimo, que va. Sí, es mucho fili para hacer sopa. Dele, hija, lleven. Bien. La que estamos casinados vos para hacer nosotros. Ah, esa es el collo. No, porque se dio que hacer varios para hacer las críticas. Uy, a qué. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo andamos? Los miro está sudando, no hace nada de calor aquí. No hace calor, mamá. ¿No hace nada de calor? No. No, porque miren, nosotros no, no, vale. Nosotros no, nosotros solo andamos supervisando aquí todos. Nosotros andamos acabando ya, mami. Sí. En la acabación. Ahí como nos acabaron ustedes la vez parada. Ya compré todo en mi cuenta, ¿vieron? Una marcel. Y luego los dos por la otra vez te dices, compraste. Pues sí, no solo eso has comprado. Eso todo lo que compraste. Sí. ¿Ah? ¿Dónde está jocote? De, 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 de plátano lo voy a hacer. De plátano. ¿Y anduviste por todo aquello? Y más o no hay yo. ¿Y anduviste por todo el mercado? Ay, pero solo es muy grande y necesitamos un mango chiquito. Mira, ¿y anduviste por todo el mercado? ¿Para ver si hay jocote? ¿A dónde hay jocote? Ya se puede. ¿Para ver si hay jocote lo pueden encontrar también a la orilla de la calle? Ajá. Porque lo pueden dejar más accesible. ¿En qué? El jocote. No, porque el jocote es más rico el de esto. Ahorita solo se ve de jocote. Ah, vaya. Vaya, este jocote. Ah, sí, este jocote. Bueno, niña, ya compré yo. ¿Ya compró Lulú? ¿Ya compró todo? Ya todo, compré todo. Todo, 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 todo. ¿Cómo que ha comprado? ¿Ah? ¿Cómo que ha hecho que ha comprado? Ay, solo eso. Ah, pues ya está bien Lulú. Compré la yuca. Ajá, pues compré yuca. ¿Qué me voy a comprar ahí? No. Una manta para colar. Ah, ¿cómo? Sí. Literal, allá no hay una seda mejor. No hay en tan corte. Ah, mienta gorda. ¿Y quién le dijo eso de la manta, Lulú? No, nadie, pero como tengo que comer. Sí, sí, colamos. Sí, sí. Ah, usted cree que el pulmón no sabe. Es que... La cebolla ya la tengo porque le voy a revolver cebolla al final. Ajá. Este Lulú me está sorprendiendo. Imagínate, Lulú. Voy a lo echar también. Ah, ¿qué? Un nuevo platillo. Ah, sí, dice que cebolla también le va a echar, dice. Un cabal. Lulú al chilate. Pero bueno, algo que no nos tenemos que meter. Sí, Lulú, sí, cabal, Lulú. Es su receta. Es su receta, Lulú. Le voy a echar aguacate. Ah, sí, hombre, Lulú, es su receta. Dele, dele, dele. Pero lo que me sorprende... Pero lo que me sorprende es lo de la manta. ¿Lo de qué? Lo de la manta. Mira, ahí hay mango, pero dijo que no había. Es que Lulú ha comprado una manta también para colar. Pero no sirve para conservar. ¿Qué hay que no? No, yo creo que no, no sé, la verdad. Ah, pues todo está bueno que lo haya hecho. Pues sí. No sé, es cierto. La manta para colar, porque va a colar. Es que ya no hay. No, yo creo que no hay. No, yo creo que no hay. Ajá, es cierto. No, así que está. Bien, se ven con el toque especial. Esta y que anda comiendo ya, vieja. Paterna. ¿Quieres? Ah, sí, sí, sí. Debe. Sí, gracias, gracias. No me he dicho, pero ya más o menos a la historia. Ajá. Y qué vas a comprar, vas a hacer dulce de paterna. De paterna. Ajá. No, pero no vas a poder preparar los panes. Está hecho. No confíes, sino que tienes que probarlo. Pero imagínese que ahorita le está diciendo que no comiera y al final, digamos, y le quedan buenos, le quedan ricos. No, 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 no. No sé, de plano. No, 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 no. No, 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 no. Que a ver si ya nos ha desaparecido. Vamos a comprar el lote, creo que íbamos. Ah, ¿a dónde? Ah, allá, allá. Ah, hasta allá. Ah, bueno. Vamos a buscarlo. Sería bueno. Sería bueno irlo a buscar. Vamos. Vamos, pues. Vamos, vamos a buscar a Lulo. ¿Ustedes terminaron de comer o Lulo? A Lulo, a Pain. A Lulo, a Pain. Ah, vaya Lulo. Ah, pues así, ya venimos, vamos a ir a buscar a Mr. Pain. ¡Güela! Mira eso de toda la boca. Como toda una mujer ya de casa organizadora ya, vamos a buscar a los demás, bueno a Mr.Pay porque se los moviste todita el día aquí, no se los ha perdido, si basta, vamos a buscar, que calor hay dios mío, hay demasiado calor, yo le decía a los bichos que no estaba haciendo calor, porque ellos andaban sudando así por nervios, para mentiras, seguramente, ellos sudan más que en otras vidas, por los nervios, pero si esta perro, demasiado, vamos a buscar a Pay, a ver dónde está, no sé, yo creo que por aquí, no, no, quien conoce el mercado es la hueva, dónde, dónde venden elote, elote venden allá por la Paraguay, aquí no te venden, o por dónde más o menos está la Pay, Ay, ya anda por allá, ya como, ya compré la cebolla, el de pollo, uno completo, y a mí ya piliñe del dinero, yo, yo pinte, te fueron, a mí ya piliñearon, huela, porque si no te presto ya, porque yo aquí hago, presta, un momentiero, voy a disfrutar, muchas gracias, yo acuerdo, o sea que se necesita más de 20 dólares para hacer este, ah usted lo andábamos buscando Mr.Pay díganos cómo se siente al que vaya a hacer, vaya a cocinar, no se siente nervioso, den permiso ahí permiso, 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 dele, 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 pase, 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 pues sí Mr.Pay me siento afligido, afligido, por qué? me voy a dormir para la noche, a ver si me voy a dejar ir bien las cosas no, pero usted es bueno en la cocina, Pay, cuando haces unas dos carnitas asadas y todo lo bueno se siente es porque ya están las cosas, ay José, a mí no es necesario el resultado mientras uno lo está haciendo está con aquellos nervios, me irá a quedar bien, o si le va a gustar, o algo así yo me tengo que controlar, me tengo que controlar, ¿por qué? yo guarde el azúcar en el teléfono si uno está cocinando, uno lo está haciendo con amor, pero después están los nervios, tercero, va a estar ahí es cierto, y si uno hace un error, eso, porque acuérdese que todos hacemos diferente las cosas, en la cocina todos tenemos un punto diferente una manera diferente de cocinar las cosas, así de que yo llevo un montón de secretos en esta bolsa, yo la llevo en bolsa negra para que no se vean ah, sí, pero ya compro todo yo digo que sí, Chely, ya compraste el refollo vos ¿por qué lo compraste? mira, ahí no iba a comprar olor uno grande, dijimos que iba a comprar sí, uno grande llevo yo ya terminé de comprar olor no iba a comprar ya terminaste de comprar, ah, todo, 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 todo y que hay cosas que no la llevo, porque se acercan en la gallina ah, seguro, no se aseguraste seguro, te aseguraste, Misty, ahí toda la lista de ustedes, a ver si se vean si, es que allá hay aceite y consomé, ¿para qué voy a llevarse allá? ah, bueno yo, mire, ya no, la yuca sí me he vencado, porque ya pasé el dos puestos y ya no hay mejor ay, pero viejo, bueno, si logró conseguir yuca ah, pues no pasamos allá, pues sí, 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 sí ah, ¿en qué quieres aquí en el centro, centro, donde hay un poquito más de cosas más llenas? validad ajá, validad ajá, validad va a ser qué? roja me va a salir lo que voy a hacer ¿por qué? porque es roja la yuca oigan oigan oigan, oigan, oiga, luna primero que todo, no vas a decir bien si, primero que vamos a decir, va a ver si me gusta el mango, miren que hasta agua se me deja en la boca ahí está Armando, Armando dice que ya se le terminó el dinero y dice y huela, es que apenas anda con la voz allá yo le dije a él que dice mango, pero mucho exagero creo porque lleva pasteles, enchiladas y con eso lleva agua, queso yo le dije a él que pidiera mango, salsa lleva friquito y lleva todo y tiene que comprar yo le voy a pincar, ese día que no te acordaste fui la que mangaste para enamorar la pajar con pollo y lleva pollo ah, si es cierto, si tienes razón en gastar encima y a la gente que hará pasteles así le dará cuenta no? depende de los ingredientes también que le voy a agregar si no vamos a salir ah, pero los tejas de avión ah, pero falta pero allá está fresquito por allá andaba sugar por allá andaba sugar también perdido andaba ay, yo si me lo roban yo me hubiera quedado conmigo como que me hubiera quedado conmigo ay, amor, te puedo robar si me lo roban si me lo roban porque casi no viene aquí solo con pelo asustado pobrecito el carro lo le hagas yo me hubiera quedado aquí ay, amor, es que no me importa esta la vez pasada que el pollo ensangrentado lo había dejado y abrido anda por eso si es que el pollo era más diferente también era más como duro para que nosotros hueva a ver que rico le va a quedar ay, que lindo la hueva los panes los panes pobrecito el chele tiene que matar la gallina ajá, cierto no te preocupes todos están en la mente como dijo el, todos mis movimientos están fríamente congelados ah, no calculados no, congelados ay, mire, y usted alguna vez ya matado alguna gallina con el carro con el carro varias veces con la moto ah, si con la moto un poco yo también, garroba ha matado con los carros no, garroba si no, parroba si no, mejor paro y... ajá, si porque están en peligro de distinción no, garroba no y murcian la hago, si le quedan pegados como dos veces tuve la oportunidad de matar garroba con el carro pero mejor paro no, usted aquí no llega no, no se entiende mucho ya me han esperado ah, bien andado bueno, entonces todavía falta que comprar ah, fíjate que en el carro es raro que la gallina se salve cuando se te cruza porque yo en una de las casas iba a salir de la gallina ah, chiles de la cocina de ahí la llegaron, recoge para... hola hola agua toma toma yo lo que tengo curiosidad como le va con la quesadilla esperen, esperen, esperen pero me cuente en el siguiente video me cuente no, no no no